En este video les presento la función grados, que pertenece a la categoría de funciones matemáticas en Libre o Fiscal 7. Entonces veamos la función. Hago clic en asescentes para funciones. Dentro de la categoría de matemáticas está grados. Selecciono siguiente. Y esta función grados tiene únicamente un argumento, un argumento número, que es obligatorio. Lo que hace es una conversión. Convierte gradianes en grados. Por ejemplo, si ingreso 1. El resultado es 57,29,57,79,5,13 Veamos otro ejemplo. Grados de 5, por ejemplo. Y presiono aceptar. El resultado es 286,47,88,97,57 En la celda B7 ingreso la función igual a PI Que devuelve el valor de PI que es 3,1415926,54 Voy a convertir PI en grados. Entonces en A7 ingreso la función grados. Y el argumento es El contenido de la celda B7 Presiono aceptar. Entonces PI Equivale a 180 grados Ingreso estos valores como ejemplo PI Pi medios Pi tercios Y pi cuartos Y Arrastro acá El controlado para rellenar el rango Y aquí Concusión podemos llegar Que Pi medios Pi medios Equivale a 90 grados Pi tercios Equivale a 60 grados Y Pi cuartos A 45 grados Ingreso este valor Menos 3 Y calculo Grado de B11 O sea Grado de menos 3 Y devuelve Y devuelve Menos 100 Menos 171,4 88 73 38 54 Nos podemos ingresar A los negativos O positivos Este otro ejemplo Grado de B12 Es decir Grado de 0 Es 0 Entonces 0 Radiales Equivale a 0 grados Y eso es la función De utilizar La función grados Espero que les sirva Muchas gracias Gracias